Salvador Barrera Medrano, presidente municipal de Turicato, donde está asentada la Nueva Jerusalén, asegura que al interior de la comunidad hay armas de fuego, pero no pueden intervenir porque quienes las usan se ocultan en la misma fortaleza. Es claro que existen armas al interior de la Nueva Jerusalén. Nosotros cuando patrullamos las comunidades nos dicen los policías, hubo disparos en aquel lado, nos trasladamos y obviamente pues se esconden en sus viviendas. El alcalde Barrera Medrano se pronuncia por una revisión de antecedentes para los habitantes porque el 95% provienen de otros municipios o estados de la república y se cambian el nombre al llegar a la ermita. Es que en un 95% no es gente de Turicato, es gente que ha ido de otros estados y que su origen lo desconocemos, no sabemos si es un forajido, si es un criminal, pero lo que sí sé es que llegan a la Nueva Jerusalén y adoptan nombres bíblicos o de otra índole que bueno, pues pierden su identidad, pierden su rastro. Según el funcionario municipal que por segunda ocasión gobierna este municipio de la Tierra Caliente Michoacana, entre los fanáticos seguidores de Martín de Tours hay doble moral, porque no predican con el ejemplo. No es posible que por un lado digan que no aceptan el sistema educativo público, pero por otro lado este grupo que demolió las escuelas manda justamente a la injertada a 25 hijos de estos señores. Salvador Barrera considera necesario investigar a fondo las actividades de los religiosos tradicionales, porque anteriormente operó en la Nueva Jerusalén una pista aérea clandestina utilizada para el tráfico de drogas. Era una pista donde se veían avionetas que viajaban y que algunas de estas cayeron, no alcanzaron a llegar, y bueno, algunas con algún tipo de enervante invariablemente. Turicato es considerado entre los municipios con mayor marginación del estado.